La copia con la mujer La copia con la po 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 bo Porque la mujer es el centenario Esé Los reyes del Y copia con el Toma con el Toma con la gerencia Y con el Y la coñita, la coñita con el pupi Así que baile, Chore Y toco, toco, copia con el Chore El Chore y la guerrilla Es el Belín La Brasil, quizás Aza San Café, baby Y toco, comen con el me, 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 me El Belín, cabulero Es el Chineco Y toco, vacilando Europe, me, 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 me Todas las guanrisas que se atin業 Que baile, baile, baile El ch trader Y toco, baile, me, me, me El rey de Chachachá El patas Próximo jueves con ese cabrón El barrio de los locos La 513 canal El pinche el anillo Siempre el rey de Chachachá Siempre el rey de Chachachá Quien es al Quien es al Ese es el Mickey y su carito El Mickey para el Mickey para el Mickey y su carito Su carito es el Mickey La Billy recordando siempre a Chocó Todo el comando del diablo la nueva El Niga El Niga El Niga Sando el victorio 5 Y el Misa El Misa Calle Y cumbia con el Nuno Con el Nuno Con el Nuno El Nuno Y el rey de Chachachachá Con el Nuno Que baile la mera La mera Capilla Que baile la capilla Capilla borracheta La cumbia para el Alán Y todo huevo a saños Que baile cala, 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 cala Que baile calavera por la punta más La mesa de cocodrilo Es el Chachachá Desde la aldea Más jamás ya El Lombi El Lombi El Lombi Y por una hueva, hueva, hueva ya Y poco, 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 poco Cumbia para el Pepe, para el Pepe, todo loco La pura, una, una, una La manda chachacha Ciudad Cumbia TV Suscríbete y dale like